Los monstruos son aceptables. Esta es la sección de Gold Clash. Vean todo lo que se tarda para salir. Ahora vamos con 180. El agua no resbala tan fácil como lo hace en la sección de Gold Clash. Ahora veamos. El agua tiene una mayor extensión superficial. Instantáneamente el agua resbala. 180. Una vez más. El agua. 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 El agua.